Creo que está de mal decirte que hasta acaba todo, o sea, hasta acaba todo contigo, de verdad. Está bien, yo no tengo carro, él tiene carro, pero es un viejo, tiene billetera llena de su viejo. Ya, pues tiene el carro, ¿y? ¿Qué tiene? Pero todo lo que tiene por su viejo. Y lo poco que yo tenía, lo poco que yo tenía es con mi propio esfuerzo, con todo lo que yo hago. ¿Está bien? Pues lo siento, no me alcanza tu poco. Pero ese poco no vas a conocerlo porque no te lo mereces. Y él es lo que tú te mereces, porque te vas con él, con finero. Vente, mi finero, vente, 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 a la que te dure. No voy a tener que venir hasta acá y me puede ir a recoger a mi casa. Quédate con lo que te mereces, con lo que te mereces. Claro que me merezco eso. O sea, por supuesto que me merezco eso. Dale, 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 tranquilo. Dale, 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 dale. Te mereces a alguien que te... Que ame con cada latido de su corazón. Alguien que siempre esté ahí para ti. Que ame cada parte de ti, en especial tus defectos. ¡Ay, estuvo increíble! ¡Sé conducir! Ahora puedo conducir lentamente frente al apartamento de mi exnovia. 11.45 y la luz está encendida. ¿Ahora lo haces con la luz encendida, zorra? ¿No te molesta mirar su cuerpo? Pero no sabes cuánto te amo. Oye, amigo, olvídate de ella. Sí, eras demasiado para ella. Anímate, amigo. Oye, oye, ¿quieres comernos? ¡Jabás cuando te necesito! 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 ¡Jabás cuando te necesito!